Quiero hacer como una comparación, esto es el cementerio de Seattle, pueden ver la sobriedad de las tumbas, una cosa completamente diferente a lo que hay en los cementerios católicos en Nicaragua o en Latinoamérica, donde todo es una cosa brutal, todo aquello exageradamente. Pero lo más importante de este cementerio es que aquí está enterrado una de las leyendas máximas del Kung Fu y del arte chino, del arte marcial en China, Bruce Lee. Esta que está acá es Bruce Lee y al lado de él está Brandon Lee, el que murió en la película del cuervo, que lo mataron por un error, por una cuestión de la mafia, lo que sea. En ambos casos siempre se habla de una maldición de la familia Lee, porque al papá lo mataron también en una suerte de oscuro cosa en Hong Kong. Y a Brandon Lee también le pasó lo mismo en la filmación del cuervo. Todo el tributo. Qué interesante. Siempre he sido fanático de Bruce Lee. Bueno, los lagos y muy al fondo, al fondo se pueden ver los picos nevados del monte Greñé. Alucinante. Estamos aprovechando este día que está soleado. Dos semanas aquí y este es el primer día con un sol bastante interesante. Chao.